Ahora que los ladros perran, Ahora que los cantos gallan, Ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, Y que los ebusnos burran, Y que los gorjeos pájaran, Y que los gruños marranan, Vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Y eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda. Colombia, 6 de marzo de 1927. Un aguacero torrencial cae sobre las bananeras, Que rodean un pequeño pueblo llamado Aracataca. Aquel día, Nace Gabriel García Márquez, Bajo el signo conjugado del Atlántico y del Trópico. 55 años más tarde, El premio Nobel de Literatura consagra al autor de una obra maestra, Que le dio la vuelta al mundo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava. Construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, Que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, Blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, Que muchas cosas carecían de nombre, Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, Una familia de gitanos desarrapados, Plantaba su carpa cerca de la aldea, Y con un grande alboroto de pitos y timbales, Daban a conocer los nuevos inventos. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera ser otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, Pero ser escritor. El narrador obstinado, Capaz de todos los sacrificios por escribir, Creó con cien años de soledad, Una nueva visión del mundo. Macondo, Macondo, Es un pueblito del Caribe y un continente entero. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este... Me lleva a hacer una ulcidad. Me lleva a hacer una ulcidad. Pero, ¿qué hay en los orígenes del mundo? Una novela donde todo es verdad y que parece un sueño. Un cuento de espantos que no asusta. Todo lo que hace que un niño se convierta en brujo. Quédese quieto, niño. Deje de molestar. Porque usted sabe que las ánimas salen y se lo van a llevar. Al principio había un abuelo, Nicolás Márquez, el coronel. Al despertar del siglo, siendo un joven de buena familia, se enrola en la guerra de los mil días, que desangra el país. El coronel tiene un amigo, un querido compañero de armas llamado Medardo Pacheco. Pero un asiago día de octubre de 1908, el coronel Márquez y Pacheco se retan al duelo. Es un asunto de honor. El coronel mata a Pacheco y es como si se hubiera matado a sí mismo. Su pena es infinita. Abandona su pueblo natal por un caserío perdido al otro lado de la Sierra Nevada. Veinte años pasan. El coronel tiene una hija, Luisa, la luz de sus ojos. Ella se enamora perdidamente del telegrafista del pueblo. El coronel y su esposa Tranquilina se oponen violentamente a la unión. Finalmente los enamorados se casan. Luisa dará por nombre a su primer hijo Gabriel. Como para expiar la afrenta hecha al padre, les confía el niño. Hasta la edad de ocho años, García Márquez vivirá con sus abuelos maternos en Aracataca. Tranquilina y el coronel, junto a las innumerables mujeres que pueblan la casa, le describen sin cesar el mundo. Lo importante es que éramos los dos únicos hombres de una casa donde había muchísimas mujeres. Entonces para mí era una vida muy curiosa porque las mujeres presididas por mi abuela vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas y yo me acostumbré a pensar así. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos. El del abuelo que era muy concreto y con el cual pasaba la mayor parte del día porque él me dedicaba muchas horas. Y el de las mujeres que era... Era un mundo que se compartía con el abuelo pero con el cual yo me quedaba solo de noche. Al ser destapado por el gigante el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar Es el diamante más grande del mundo. No, corrigió el gitano. Es cielo. Y ahora, ella nos va a deleitar adivinando número rica. ¡Primer premio! La edad de Cristo. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó. Se acabó por completo. La familia salió de Arakataka. Yo fui a vivir con mis padres, con los que nunca había vivido. Era otra realidad completamente distinta, otra cultura. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuartos me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese era el recuerdo del abuelo. Y además, me quedó la visión de un país, que era la que él me daba, que era la de su país, el país que él había vivido durante las guerras civiles, en los últimos años, sobre todo con el general Uribe Uribe. Es difícil olvidar a un abuelo así. Extirpado de ese mundo encantado que fue Arakataka, el niño refunde en la memoria los rostros, las casas, los árboles, los aromas, los relatos. De la nostalgia lancinante que no lo abandonará nunca, García Márquez ignoraba que esa era la fuente misma de su escritura. Muchos años pasarán hasta que un retorno inesperado a Arakataka le devuelva en un viaje fulgurante y decisivo las claves de un mundo que creía perdido. Gabriel García Márquez esta tarde va a leernos el primer capítulo de su libro de memorias. Va a leernos por eso mismo el siguiente capítulo de su inagotable libro de deseos. Muchas gracias. Y antes de que yo pudiera reaccionar me dijo soy tu madre vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde porque para nosotros solo existía una en el mundo la vieja casa de los abuelos de Arakataka donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver poco antes de cumplir los ocho años. Ni mi madre ni yo por supuesto hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de solo dos días iba a ser tan determinante para mí que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contar. El camino es largo antes del reencuentro un nuevo desgarramiento perturba su infancia sin cumplir aún los 16 años obtiene una beca y debe abandonar el Caribe ebrio de tristeza se embarca en el lánguido vapor que sube por el río Magdalena hasta las estribaciones de los Andes su destino Zipaquirá y el modesto Liceo Nacional de Varones El joven calentano soporta difícilmente el frío y la niebla de la montaña engaña la nostalgia leyendo lo hace apasionadamente poesía sobre todo los españoles del siglo de oro pero también Rubén Darío Porfirio Barba Jacob Pablo Neruda y los piedras helistas colombianos luego comienza estudios de derecho en Bogotá no le gusta la ciudad su entusiasmo y fogosidad caribeños desentonan en aquellas calles frías pobladas de gente vestida de negro de nuevo los libros le ayudan a vivir intenta escribir sus primeros textos sin resultado hasta que descubre a Kafka trataba de escribir cuentos pero yo sentía que yo conocía el argumento de los cuentos pero no lo sabía escribir siempre todas las tentativas que hacía yo notaba que eran fallidas que faltaba algo y ya cuando entré a la facultad de derecho en Bogotá una noche entré a la casa al cuarto de la pensión de estudiantes donde vivía tenía un amigo que leía mucho y me pasó un librito pequeño amarillo y me dijo leátele de eso ahora es lo único que le quedaba disponible en ese momento entonces yo me acosté leía mucho leía todo lo que me caía en las manos y abría esto y decía una mañana después de un sueño tormentoso Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto yo tengo lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento y fue una revelación decir si esto se puede hacer esto se me interesa yo antes de eso había probablemente había pensado que eso no se podía hacer a pesar de que me había tragado completita las mil y una noches pero aquí había una cosa importante que era de método ese era un método para contar una cosa que yo no lo tenía fue una verdadera resurrección de ahí me levanté a escribir mi primer cuento el primero que se publicó la tercera resignación que se publicó en el espectador lo escribí a partir de esas lecturas y a partir de ese momento todas mis lecturas se orientaron en ese sentido que era en la novela contemporánea y ahí me quedé todavía no has logrado salir García Márquez publica tres cuentos en el gran diario de Bogotá El Espectador su talento de narrador es percibido por Eduardo Salamea escritor y crítico de renombre desde su independencia Colombia vive bajo una agitación social y política casi permanente al final de los años 40 las milicias de una nueva guerra civil asolan el campo el candidato popular a la presidencia de la república Jorge Eliezer Gaitán es asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948 la multitud enfurecida lincha al asesino y saquea la ciudad la pensión para estudiantes donde vivía García Márquez fue devorada por las llamas y el escritor ve allí una señal para regresar al Caribe yo quedé sin nada mi primera máquina de escribir que me la había regalado mi papá y algunos originales que me alegro que se hubieran quemado y me vi y lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios había terminado segundo de derecho estaba en mitad de segundo de derecho vine a Cartagena terminé el segundo pero cuando inicié el tercero ya no me interesaba porque estaba totalmente totalmente deslumbrado totalmente tomado por la literatura y el periodismo porque buscando qué hacer mientras estudiaba pasé un día por por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios en Cartagena y ahí estaba un hombre detrás de una de una baranda escribiendo y yo me le acerqué y le dije yo no sé de dónde lo saqué con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más primero mucho más acentuada y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea fue que yo le dije yo quiero trabajar aquí me dice pero tú ¿qué haces? yo escribo ¿y tú cómo te llamas? y le dije el nombre y había leído los cuentos del espectador y la nota de Salamea era Clemente Manuel Zavala me dio siéntate ahí y escríbeme una nota se puso feliz y ese día era periodista ya al cabo de innumerables artículos y columnas García Márquez se forja a una concepción original y ambiciosa del reportaje llegará incluso a crear en Cartagena una escuela de periodismo los escritos del periodista García Márquez llevan todos la marca de un compromiso radical compromiso literario cívico y político yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la literatura el asunto era contar cosas y que dentro de esa concepción el periodismo hay que considerarlo como un género literario pero todo el reportaje ese es un pleito que me traigo yo porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje es un género literario inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio y yo diría una cosa un reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad como el cuento tiene unas bases en la realidad sin lugar a dudas la ficción ninguna 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 ficción es totalmente inventada siempre son elaboraciones de experiencias entonces yo me doy cuenta por la misma forma en que yo llegué al periodismo me doy cuenta que es el mismo proceso es una etapa más de mi aprendizaje no digamos literario sino del desarrollo de mi vocación definitiva de contar de contar cosas entre las cosas que García Márquez quiere contar está la Colombia de los carteles de la droga y la corrupción el flagelo de los secuestros y los asesinatos de tantos periodistas cuenta una guerra civil otra más interminable que parecería estar a punto de privar de futuro a un país entero una droga más dañina que las mal llamadas heroicas se introdujo en la cultura nacional el dinero fácil prosperó la idea de que la ley es el mayor obstáculo para la felicidad que de nada sirve aprender a leer y escribir que se vive mejor y más seguro como delincuente que como gente de bien en síntesis es el estado de perversión social propio de toda guerra larvada ha sido mi libro más difícil más complejo más triste pero tengo la esperanza de que sea un espejo en el cual los colombianos se vean y nos demos cuenta cómo somos a ver si logramos arreglarnos un poquito se hizo famoso súbitamente con el éxito de 100 años de soledad acomodándose a una gloria a menudo embarazosa porque sabe que es sinónimo de influencia milita por los derechos humanos crea la fundación AVEAS para la defensa de los presos políticos y recorre el continente sin descanso como hombre político de emergencia frecuentar los grandes de este mundo se volvió casi banal y su amistad con Fidel Castro ya es una leyenda toma posición se expone lo amenazan de muerte le niegan visas su franqueza y su sensibilidad resueltamente de izquierda estorban para mí el cine no era más que una diversión y lo seguía muy poco y cuando llegó Álvaro fue el que nos estaba con la locura que era la gran cultura del siglo XX a ver el cine y andábamos metidos en esos cines que había en Barranquilla estupendos que no tenían techo que se veían las películas bajo las estrellas y con luna llena y ahí me interesé tanto por el cine que cuando llegué al espectador yo logré que me dejaran hacer la la crítica de cine varios años después de la langosta azul película manifiesto del surrealismo caribe García Márquez sale para la ciudad que es por aquel entonces la meca indiscutible del cine latinoamericano México frecuenta cineastas productores y actores escribe guiones adaptando al cine los relatos de Juan Rulfo Rulfo le abrirá las puertas de una nueva libertad la de manipular el tiempo para reconstruir lo mejor sin embargo el cine es una empresa complicada y azarosa decepcionado García Márquez abandona momentáneamente el cine para consagrarse a la escritura deus irredevit latrones que raro verdad y con exfelidez para ese velorio entonces yo llegué a tenerle tanto amor al cine que pensé en hacer por lo mismo que hice novela y cuento y por lo mismo que hice periodismo que era otra manera de contar la vida soy del pueblo pueblo soy de adonde me lleve el pueblo voy soy del pueblo pueblo soy de adonde me lleve el pueblo voy ahora que sucedió con con el cine que me di cuenta de que era infinitamente más difícil hacer una película de lo que yo me imaginaba me parecía imposible que con los compromisos industriales compromisos económicos y la enorme cantidad de gente que está en un set me parecía imposible contar una historia íntima una historia del corazón de uno preparado para otra batalla larga y estéril le contesté con más calma que en las veces anteriores digan que lo único que quiero en la vida es ser escritor y que lo voy a hacer el tren hizo una parada en una estación sin pueblo y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal Macondo lo había usado ya en tres libros como nombre de un pueblo imaginario cuando me enteré en una enciclopedia casual que es un árbol del trópico parecido a la ceiba que no produce ni flores ni frutos y cuya madera esponjosa sirve para hacer canoas y esculpir trastos de cocina para hacer y ya y ya que lo único y ya que lo único siempre se le había a lo único si y ya El camino que lleva a Macondo pasa por el puerto de Barranquilla. De toda la mercancía que invade los muelles, la más valiosa para García Márquez son las traducciones españolas de los novelistas ingleses y norteamericanos importadas de Buenos Aires. Su impaciencia en leerlos lo lleva a convertirse en consejero literario de un librero. Y así me formé yo ya dentro de esa nueva novela cuyos faros principales eran en ese momento Hemingway y Fogner. Pero a muchos, a dos pasos, Steinbeck, Lewis, en fin. Y en eso, y nos metíamos, es que la diferencia es que nos metíamos a estudiar en serio. Cómo eran estas cosas. Y ahí descubrí yo que había una gran afinidad entre los novelistas del sur de los Estados Unidos y la realidad que yo había conocido en Aracataca. Por una razón sencilla. Es que Aracataca era una ciudad bananera, era un pueblo bananero. Y había sido construido por la compañía bananera, por la United Fruit Company. Y los campamentos que ellos hacían en los pueblos mismos se parecían mucho a los pueblos del sur de los Estados Unidos. Entonces, esto que me asombraba y me conmovía a mí de Fogner, por ejemplo, yo no sé si era por lo que me estaba contando él de su tierra o por la identificación que encontraba yo con Aracataca y con mi infancia. Y entonces empecé a darme cuenta de que las bases, las fuentes de mi literatura y de lo que yo podía contar realmente sacado de las tripas no estaban en las lecturas que tenía en Zipaquirán y que tenía en Bogotá. Y en última instancia no estaba en ninguna lectura. Las lecturas de los norteamericanos me sirvieron fue para descubrir eso. Pero yo descubrí que ya lo traía adentro. Y entonces fue cuando agarré el verdadero camino. La primera etapa de ese buen camino se llama La Ocarazca, escrito en Barranquilla a la luz del retorno a Aracataca. Se empeña entonces en una novela monumental, La Casa, pero la empresa es excesiva. La deja de lado por otro proyecto, La Mala Hora. Esta novela no cobrará vida hasta después de una nueva ruptura en el camino del escritor, el viaje a Europa. García Márquez es enviado a París como corresponsal de El Espectador, pero el diario es cerrado por orden del dictador Rojas Pinilla. García Márquez queda abandonado a su suerte sin un centavo y mientras termina la mala hora, otra historia lo atormenta y se impone como una evidencia. La escribe de un solo trazo, como para desembarazarse de ella. Pero el coronel no tiene quien la escriba. No puede ser escrito sino en París, en todas las cosas, porque yo cuando me quedé varado en París estaba esperando un cheque y bajaba todos los días en la pensión a ver si había llegado la carta. Me asomaba y no llegaba la carta. Inclusive la concierge me veía y me decía, ok, yo volví a subir y no me importaba, yo seguía. Yo tenía un pasaje de regreso, me lo hice reembolsar, metí la plata en una gaveta, sacaba todos los días un poco, iba, comía lo que fuera y seguía escribiendo. Cuando escribía todo el día estaba feliz de que hubiera encerrado el espectador donde yo trabajaba para no tener que estar mandando corresponsalidad pues porque me dediqué a escribir totalmente, me dediqué a la literatura. ¿No se te ha ocurrido que el gallo pueda perder? Es un gallo que no puede perder, pero suponte que pierda. Todavía faltan 45 días para empezar a pensar en eso, dijo el coronel. La mujer se desesperó. Y mientras tanto, ¿qué comemos? preguntó y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años. Los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder... ¡Mierda! ¡No palo para afuera! ¡No palo para afuera! Lo que fue para mí importante en París es la perspectiva que me dio París de la América Latina. Porque yo de aquí era no solo, era solo colombiano, no era más que costeño, no era más que caribe, que esencialmente lo que yo soy, un caribe. Allá no dejé de ser caribe, pero un caribe que se dio cuenta cuál era su cultura. Y en qué cultura, en qué cultura, en qué cultura general estaba insertada ese caribismo mío. Por una cosa sencilla, yo llegaba a un café y encontré a los argentinos, los centroamericanos, los mexicanos, los caribes de distintos países. Y curiosamente, era un tiempo de dictadores. A ver, estaba Rojas Pinilla en Colombia. Estaba Pérez Jiménez en Venezuela. Estaba Odría en el Perú. Estaba Trujillo en Santo Domingo. Estaba Perón en Argentina. Prácticamente en todos los países. Estaba Batista en Cuba. Yo vivía en una pensión en la Ruy Cuyas, puro barrio latino, y en la pensión de enfrente vivía Nicolás Guillén. El pueta Guillén, que todos íbamos a visitarlo en peregrinación. Y todos estábamos cada uno pendientes de su país. Y una mañana, una madrugada, porque él se despertaba como si estuviera en Camagüey, una madrugada asomó y pegó un grito, y dijo, se cayó el hombre. Y todos nos echamos a la calle porque todos creímos que era el hombre nuestro. Y entonces me sucedió una cosa que tenía que sucederme tarde o temprano. Fue que prescindí de todos los más compromisos que yo tenía con la literatura y me centré en el compromiso político. No es que me arrepienta. En ese momento tocaba eso. Pero para poder salir de eso, tuve que volver a la idea original de que el compromiso del escritor no es sólo con su realidad política, sino con toda su realidad. Eso lo aprendí en París. Después de años de trabajo y de búsqueda, de desgarramientos y de dudas, García Márquez ya no se apartará del camino que lo llevó hasta Macondo. Cien años de soledad, nace al cabo de catorce meses de encierro alucinado. Y varios libros más surgen de ese fabuloso crisol. Cabo libera un verbo lírico y embrujador que cuenta las fábulas de una humanidad miserable y grandiosa. Es decir, yo de hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de Aracatacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente, originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar la casa. Porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque si es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro. Mi libro es el amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. 100 años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito. Pero el amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad. Al pasar frente al cuarto de coser, vio por la ventana a una mujer mayor y a una niña, sentadas en dos cilias muy juntas y ambas siguiendo la lectura en el mismo libro que la mujer mantenía abierto en el regazo. La lección no se interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la ventana y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado. Durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron hasta que se casaron. Y por el amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos pero como reportero todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarré a mi papá después a mi mamá y fui sacando la historia completa y como está en el amor en los tiempos del cólera es realmente minuciosamente la historia la historia de los amores de ellos. Florentino Arisa solía alquilar una victoria después de una jornada dura en la oficina pero no le plegaba la capota como era de costumbre en los meses de calor sino que permanecía escondido en el fondo del asiento invisible en la sombra siempre solo y ordenando rumbos imprevistos para no alborotar los malos pensamientos del cochero. Lo único que en realidad le interesaba del paseo era el partenón de mármol rosado medio oculto entre matas de plátano y mangos frondosos réplicas sin fortuna de las mansiones idílicas de los algodonales de Luisiano. El amor en los tiempos del cólera ocurre en Cartagena en el paisaje tortuoso de la vieja ciudad colonial García Márquez juega con las historias de su propia vida. Uno tiene tres vidas la vida pública la vida privada y la vida secreta en toda ansia definitiva las mujeres y sobre todo por una razón que yo no alcanzo a explicar es que me entiendo mejor con las mujeres y con los hombres y no sé yo encuentro una una comunicación bastante más fácil y creo que porque creo que las conozco bastante. Ahora te doy una clave matrimonial importante las mujeres dicen que los problemas de la pareja se resuelven con el diálogo es al revés problema que se dialoga termina en pleito con seguridad hay que hacer confianza y olvidarlo y seguir para adelante cuando yo descubrí eso no volví a pelear con ninguna mujer no se dialoga se sigue para adelante acuérdate te vas a acordar de mí muchas veces mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes que lo encuentro muy garante y los quiero conocer los más fascinantes que me las quiero aprender como yo dije desde el principio toda mi formación es a base de la cultura popular hombre yo conozco otras culturas y he estudiado pero lo que a mí realmente me ha sustentado me conmueve y me y me y me motiva es la cultura popular y de eso eso sí que lo he no lo he estudiado pero sí me he compenetrado mucho con ello porque no es cuestión de sentarse a estudiarlo a estudiarlo académicamente sino vivirlo y yo estoy siempre en eso y no ha habido la fama los viajes todo no ha logrado aislarme de eso pero estoy siempre dándome cuenta cómo van las cosas por ahí qué están cantando los cantantes no sólo de dónde son los cantantes sino qué cantan los cantantes hay que voy a hacer una casa en el aire solamente para que digas tú después le pongo un letrero bien grande con uve blanca que diga la luz después le pongo un letrero bien grande con uve blanca que diga la luz el que no vuela no sube a ver a la luz se la cubre el que no vuela no llega ya a ver a la luz se la cubre voy a hacer mi casa en el aire para que no la moleste nadie el que no vuela no sube a ver a la luz se la cubre a ver a la luz se la cubre voy a hacer mi casa en el aire el escritor nutrido del cantar de su pueblo rehúsa dejarse embalsamar en su propia gloria antes que nada es un trabajador de la escritura cada texto es el resultado de una disciplina exigente de una confrontación cotidiana con las palabras el fruto de un dominio duramente adquirido de la técnica del relato la escritura de la ficción es un acto hipnótico uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte eso es lo que llamamos la carpintería es decir es la técnica de contar la técnica de escribir o la técnica de hacer una película una cosa es la inspiración otra cosa es el argumento pero como contar ese argumento y convertirlo en una verdad literaria que realmente atrape al lector eso sin la carpintería no se puede cuando uno atrapa a un lector logra comunicarle un ritmo respiratorio que no se puede romper porque se rompe despierta y entonces cuando uno ya logra ese ritmo en la escritura de pronto encuentra que hay una frase coja habla en términos de ritmo entonces yo llego a poner un adjetivo dos adjetivos cualquier cosa de tal manera que no rompa ese ritmo y son adjetivos que no tienen por qué estar ahí pero están para que no despierte el lector eso es carpintería el día en que lo iban a matar Santiago Nazar se levantó a las 5 y 30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una lluvizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros no te recuerda el principio de Kafka de la metamorfosis el día en que lo iban a matar Santiago Nazar se levantó a las 5 y 40 de la madrugada es decir ahí no se te va el lector porque ya sabe que ese hombre lo van a matar y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten para ver dónde lo matan y cómo lo matan pero se me presentó el problema cuando terminó el primer capítulo todavía no lo habían matado y entonces me di cuenta que el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo miro al final para ver si lo matan o no entonces puse que lo habían matado al final del capítulo por una línea pregunta qué pasó y dice no ya lo mataron qué sucede que en ese momento ya no va a mirar la última página de ese que lo mataron sino que tiene que verse línea por línea el libro para saber cómo lo matan García Márquez necesitó siete años necesito siete años de aquel oficio minucioso para escribir la novela que siguió a la mítica cien años de soledad pero el otoño del patriarca desconcierta a sus lectores será porque está poseído por la figura cien años del dictador el viejo general medio loco que encarna la interminable pesadilla del continente el delirio del tirano es el espejo inquietante de la vida trágica y profusa del mundo caribe hasta donde usted quiera padre le dijo él reteniendo su mano entre la suya pues había experimentado una confianza inmediata en aquel avicinio cetrino que amaba la vida por encima de todas las cosas comía huevos de iguana mi general le encantaron las peleas de gallo el humor de las mulatas la cumbia como a nosotros mi general la misma vaina si usted lo viera confundido con el paraco humano de los veleros astrosos que zarpaban cargados de marimondas y guineo verde cargados de remesas de frutas biches para los hoteles de vidrio de curazao para guantánamo padre para las islas más bellas y más tristes del mundo con que seguíamos soñando hasta los primeros resplandores del alba padre acuérdese cuando yo publiqué 100 años de soledad el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a ser ese escándalo y después cuando me di cuenta que no solo tenía que seguir escribiendo sino que tenía que escribir después de 100 años de soledad eso yo nunca había pensado que eso iba a suceder y que iba a encontrarme en una situación tan difícil como esa entonces empecé a darme cuenta de que tenía que salir por algo completamente distinto si yo me sentaba en ese momento naturalmente seguía escribiendo como 100 años de soledad como si fuera 100 años es decir como si fuera 100 años de soledad yo hubiera podido hacer un segundo tomo un tercer tomo un cuarto hubiera podido seguir escribiendo así pero honradamente yo sabía que lo que yo quería contar lo que tenía dentro estaba ahí ahora ¿por dónde seguía? la pregunta se me complicó más cuando me di cuenta que los lectores esperaban más 100 años de soledad en el sentido en el sentido de que de que yo tenía yo prácticamente no tenía lectores ninguno de mis libros había hendido mil ejemplares y cuando salió 100 años de soledad una vez con 8 mil ejemplares y luego 10 mil por mes y se armó todo ese problema y después las traducciones en el mundo me di cuenta que los lectores que yo tenía eran solo en ese momento solo lectores de 100 años de soledad y que esperaban más 100 años de soledad y yo no iba a seguir en eso porque no era no era honesto entonces tenía que salir con un anti 100 años de soledad y empecé a hacer ejercicios de otra manera de otra manera de contar las cosas y escribí el otoño del patriarca cuando salió fue una desilusión total no se vendió nada fue una desilusión la gente no tiene nada que ver con 100 años de soledad y ahora es mi libro más estudiado pero mira que haber salido de eso era un verdadero problema el lazo que une a García Márquez con sus lectores complejo y tortuoso no se puede romper su voz es de las que se esperan sin embargo Gabo dice quizá para sí mismo que la soledad de la gloria solo puede compararse a la soledad del poder hoy el trabajador de las palabras escribe sus memorias para dar la espalda a los monumentos que se levantan en su honor ahora yo nunca he releído mis libros por miedo pero ahora tuve que darme cuenta que es un deber de escritor y una una cuestión de honestidad de que tengo que leer todos mis libros para no seguir patinando dentro de ellos entonces los he estado leyendo en el orden en que lo escribí primero tengo que decir con toda la honestidad y toda la vanidad del mundo que me gusta mucho pero que ahora no son los libros que tendría que escribir entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez estoy escribiendo mis memorias mis memorias de cómo escribí esos libros para tratar de desembrujarme de mí mismo pero voy a salir a la hora 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 a la hora